Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda, hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura, y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo, seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino, y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras. Es que solo se puede ser feliz, cuando se entrega el alma, y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma, puedes contar conmigo corazón, para la vida entera, y celebremos juntos esta unión, bajo la luna llena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo, seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino, y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras. El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras. El que te sueñe en casa